Los invitamos a todos que se vengan a los 15 años de juguito que va a estar hoy la trabancada van a estar los buques va a estar la bailadora por ahí va a haber una chiva de 10 mil pesos y una perra y una puerca también y por ahí también en la comida van a estar los amigos de la banda bailadora por ahí nos acomodamos están invitados todos para que se vengan a disfrutar vénganse todos La bodega donde tus ideas toman forma aquí la libras que te sigan sangrando con la payola es tu espacio libre de expresión y sin censura aquí tus sueños vuelan de forma segura Buenas tardes, buenas noches, buenos días donde quiera que se encuentre vigente estamos aquí estamos aquí en mi casa que es su casa en la bodega muchachos tenemos lámpara de lujo mi amigo Peye Peye, Peye el más guapo de la banda Buena Vibra ahí estamos preséntese papi preséntese por favor saludos amigos José Guadalupe Barajas ya cállese señora ya cállese señora ya cállese señor carritos carlos limón de grupo cautiverio ahora conduciendo el programa de la bodega eso junior carritos junior de grupo cautiverio tenemos tenemos invitados perrones invitados de lujo marquitos trabancados de la banda trabancada fierro fierro vengase para acá en la bodega macizo tenemos a los amigos de sueño norteño de tunamanza silau guanajuato pasenla muchachos bienvenidos pasenla 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 bienvenidos ¿qué tal? ¿qué tal? acomodense acomodense jóvenes ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cuál sueño? vienen despiertos tenemos a medio chiles colegamos eso saquen las caguamas con sueño con sueño estamos de regreso mi gente bonita con este grupazazazo muchachos que nos acompaña estamos bien contentos gracias muchachos por acompañarnos muchísimas gracias queremos hacerle unas preguntas que ya son de cajón aquí en la bodega que tienen que hacerse de poropsa yo quiero primero que se presenten uno por uno muchachos de favor ya para acá que toca y como se llama por favor mi nombre es Miguel Gómez López toco el bajo en sueño norteño eso ok mi nombre es Juan Ramírez Vela primera voz perpicionista del grupo sueño norteño mi nombre es Ricardo López toco el bajo y toco la batería ¿batería? Tito Mendoza y la batería porque no sé yo ¿por qué no? precio precio todavía Héctor ¿qué vas y toco el bajo efecto en el grupo sueño norteño? que bonito yo soy Juan Manuel Torres y toco el acordeón eso viejones bravo que te amo ¿cuántos años de trayectoria muchachos en el grupo sueño norteño? aproximadamente dos años y medio apenas tenemos vamos casi casi aprendiendo y vamos en el camino pero ahí vamos el género norteño norteño 100% norteño anda bien de moda muchachos desahogramos mucho éxito porque anda bien fuerte muchas gracias muchas gracias y por ahí cuando ocupen un caimáncito iren las bandas son originarios ok somos originarios de distintos lugares pero el grupo nació en Tunamansa Silaua Guanajuato chulada Tunamansa sí lo conocí ahí estamos ahí estamos el primer evento que yo tuve cuando entré a banda rebelde fue Tunamansa ayer estuvimos chulada chulada si lo recuerdo muchachos ¿quién le iba a preguntar a los muchachos? ah sí su último su último tema musical ¿cuál fue? fue nuestro nuestro tema con el nombre de Te Fuiste que fue también el video que hicimos ¿dónde lo grabaron? ahí en el Cero del Cubilete ¿pero quién se lo grabó? nuestro gran amigo el Paquito ahí presentó ¡Eco, mis novios! donde cristalizamos los sueños muchachos claro que sí ¿dónde se casó Richie? ¿quién es Richie? ¿dónde se casó Richie? acá nuestro saxofonero a ver, a ver, a ver suéltala suéltala ¿cómo estuvo ahí, Richie? platícala, platícala ¿cómo fue que te casaron, guau? ¿qué? ¿se casó? ¡ah! ¿se casó? ¡oh! me casé y me divorcié ¿cómo? me la ganó hasta el compañero ¡ay! ¿cómo está? se quedó con ella le gustaron las paquetas ¡por Dios! ¡exactamente! ¿le gustó la madera de las manos de mi amigo el baterista? no va a ser mal pensado hasta el salchajón ¡ah! ya estamos, muchachos ¿cuántos integrantes son en total? en total somos siete dos, tres, cuatro ahora nada más estamos seis pero pues el otro se quedó siempre hay uno que le pone sus putas así, hombre no va a dejar salir ¡ah! 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 es el que le va a estar barato ¡eh! ¡eh! saludos el camarón no hay mucho que dice de los... no voy porque es promoción ¡ah! es que no hay billete por eso el próximo evento le vamos a dar la dicha no más porque no se ríe ¡ay! ¡ah! ¡regresamos! estamos en la bodega muchachos y te esperamos en Vinícola el estado prolongación cinco de mayo noventa y siete a Encilao, Guanajuato te espera el mejor vino amigos ¿qué tal? nos seguimos invitando a que se vengan con nuestros amigos de Mariscos del Amigo en el Encilao Obviamente en la soportal de Guanajuato Tú tienes carro, no te preocupes Porque tenemos estacionamiento privado Recuerda que abrimos los 365 días Del año, de 11 de la mañana A 7 de la noche Gente, hoy estamos con los tips de Marquito Atrabancado Quiero por allá informarle a todos mis compañeros cantantes Que en esta temporada de frío Que hay lugares donde hace muchísimo frío Carguen siempre sus bufandas Sus guantes, sus orejeras Porque vienen las temporadas malas Uno anda bien enfermo Y hay que cantar uno casi diario Cuídense mucho, Dios los bendiga Estamos de regreso mi gente bonita Porque que creen Ya nos queremos portar bien Cámara, asómate aquí cámara por favor Ya no es bailando por una caguama Ahora es bailando por un ponche Porque que creen la próxima semana Nos vamos a dar un abrazo de navidad Ahorita te lo damos No te apures ni barajas El caimán, ya no es barajas Es el caimán, búsquelo en redes Como el caimán El caimán Vamos a bailar por un ponchecito Bien calientito ¿Quién va a bailar de ustedes mi compa? Usted diga quién va a bailar Es más, usted va a bailar Yo mero Sí, usted mero contra Junior Bueno, vamos a bailar después de momento ¡Contra Junior! ¡Vamos! Vamos a bailar próximo Vamos a bailar A ver, si me lo Pennch ¡Se te va bien loco! ¡Echa de Junior! ¡Vamos, compadre! ¡Voy verde, voy verde! ¡Roco, más rojo! ¡Compañelo, compáñelo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, abuelo! ¡Que me voy en el carro! ¡Que me voy en el carro! ¡Que me voy en el carro! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¿Quién tú ganó? ¡Yo! ¡Yo! ¿Ganó el colorado? ¡Sí! ¡Amigo! ¡Préguenlo! ¡Vamos, abuelo! ¡Salud, siento de la buena, compadrito! ¿Quieren piquete? ¡Ay! ¿Quieren piquete? ¡Eso es después! ¡Regresamos! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Mueve la antena! ¡Ya voy! ¡A ver, muchachos! Los planes de la agrupación Muy bien, ahora estamos con los planes de un nuevo video Un nuevo tema Estamos ahí con toda la actitud Estamos escogiendo, más o menos, a ver Qué tipo de rolita queremos sacar Pero la letra ya está muy bien Entonces, por ahí tenemos también Algunos eventos Por ahí que tenemos pendientes ¿Dónde van? ¿Qué rumbo llevan ahora que viene la temporada? Supone que es la temporada fuerte en diciembre Bueno, sin olvidar nuestro Guanajuato Estamos ahí muy agradecidos Con la gente que nos apoya Estamos también por ahí Próximas fechas Por ahí con nuestros amigos Por allá de San Luis Potosí Vamos a Michoacán Y con toda la actitud Más que nada Nos han invitado por hoy en Zacatecas Tocaba también bastante fuerte El Orteño Sax Estamos ahorita En algo por ahí pendiente Pero esperemos en Dios Van a ver que de aquí para adelante Con amigos y con la bodega ¡Mero Dios! Amigos, yo pago bien Con el caimán ¡Se va el caimán! ¡Se va el caimán! ¡Se va el caimán! ¡Se va el caimán! ¡Los próximos planes son trabajar con el caimán! ¡Muy bien! ¿Tenemos lámpara de lujo? ¿La lámpara de lujo? ¿Qué dice la lámpara de lujo? ¡Pegue Daniel! Estamos de regreso aquí en la bodega Con la dinámica del Harinazo Con los amigos de Sueño Norteño El amigo Tito y Richi Al revés Richi mijo ¡Está bien perrón! ¡Pásele! ¡Pásele! ¡Pásele mi amigo! ¡Pásele! ¡A ver Ramírez! ¡A ver Ramírez! ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Piedra, papel o tijera! ¿Se lo saben? ¡Paso Ramírez! ¡Primero! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Pásele! 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 ¡Va a agarrar de aquí! ¡Ande güey! ¿Estamos? ¡Va! ¡No! ¡Son dos veces! ¡Hay que desquitarse! ¡Bueno tres! ¡Pásele! ¡Un, dos, tres! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ay! ¡Pásele! ¡Le bajó la vieja! ¡A no al revés! ¡Eso fue porque le bajó la vieja! ¡Eso fue porque le bajó la vieja! ¡Tienes que desquitarse Ramírez! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Un, dos, tres! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Un, dos, tres! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Piebra. ¡De los ojos! ¡¡Para allá, para allá! ¡Quieramos! ¡Estamos enterrados! ¿Qué? ¿El desempate? No, ya. ¡No, desempate! ¡Ay! ¿Cómo el chingado de que no? Ya estamos bien entrados. ¡Ahí va! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ande, wey! ¡EU! ¡Ya, ya! ¡Oquita, boquita! ¡Ja, ja! ¡Ya, ya! ¡Ahi va, compadre! ¡Ahi, compadre! ¡Regresamos! Estamos de regreso aquí en la bodega y pues ya se nos está terminando el programa. Marquitos, esperate. Pero vamos a decir los datos de la bodega. Muchachos, ocupamos de favor que nos digan para que nos contacten en las redes sociales. Teléfonos de contratación. Los tuyos no, no, no. Paquito, lo acabas de traer. Ya pere ese señor. Lámpara. Los teléfonos, 472-699-4285. ¿Y las redes sociales muchachos? Las redes sociales Grupo Sueño Norteño de Tunamanza. En Facebook. En Twitter. Youtube. Youtube. Eso. En JB Producciones también los encuentran. A ver, enséñame la cartelera. No, ahorita se las enseño. La cartelera. Denle su número. Le vamos a dar la chance a caer su número para que nos tocan. Sí. Y nos encuentran por la zona de San Pancho, Manuel Doblado y Parte León en JB Producciones. 4, 7, 6, 6, 56, 0, 2, 0, 9. Ya calles señora. Vamos a despedir este programa bien perrón como siempre lo hacemos en cara que se va a tener un programa en la bodega. Vamos a cantar la rola que grabaron ayer en Negos Videopit donde cristalizamos tus sueños. Claro que sí. ¿Cómo va compadre? ¡Habrá! Pues compadre ese temito dice más o menos llamado te fuiste y dice... Un, dos, tres. Hace tiempo que te fuiste. ¡Ale, rechame la lámpara! Tenga arriba y un adiós, pues sabiendo que te amaba, con todo mi corazón… ¡Vamos! Dale por su carbs. ¡Estamos! Sueño Ordenño La Orden. Muchas gracias. ...tubre! Llega, donde tus ideas toman forma Aquí la libras, que te sigan sangrando con la payola